El cercado se encuentra en las preciosas montañas de las Alpujarras, en Andalucía, y alberga un restaurante y una piscina de temporada al aire libre. El alojamiento está situado en Berchules y cuenta con wifi gratuito y spa y centro de bienestar. Los apartamentos presentan una decoración rústica y constan de calefacción, chimenea, zona de cocina equipada con microondas y baño con bañera o ducha. El restaurante del establecimiento sirve platos tradicionales de la región de la Alpujarra. Además, el spa del cercado ofrece diversos tratamientos de belleza, circuitos de spa y bañera de hidromasaje. El alojamiento está ubicado a 40 kilómetros de la costa tropical y a 100 kilómetros de Granada, donde se halla el famoso Palacio de la Alhambra. Asimismo, hay aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.